Con el nuevo DNI que salió en estos días, en los medios, no hay diferencia con el anterior. Es el DNI tarjeta digital. Para adquirir ese DNI tarjeta digital, la gente tiene que tener Miss Argentina. Cuando tiene en su celu la aplicación Miss Argentina, ahí tiene que venir al registro civil y decir que se viene a hacer el DNI digital. Porque si ellos no nos dicen el DNI digital, nosotros no lo tomamos. No hay diferencia con el DNI digital anterior. Este solamente, el anterior tenía el escudo y este va a tener, digamos, la República Argentina. Solamente es la diferencia que va a haber, digamos. Porque, bueno, hice averiguaciones y me dijeron que no hay diferencia. El ciudadano que lo quiere tener en su celu, digamos, porque, bueno, es práctico, pero hay trámites que sí es válido y hay trámites que le van a pedir que no es válido. Porque, bueno, a veces algunos quieren que tenga el DNI tarjeta. Eso sí, es válido para la República Argentina. Saliendo fuera del país no tiene validez. Eso es práctico para los chicos que se van a estudiar, porque, bueno, lo tienen en su celular y resguardan su DNI tarjeta, que a veces lo pierden o se lo roban y quedan sin DNI. El ciudadano digital, el año pasado lo veníamos haciendo nosotros de aquí, del registro civil. Eran las dos oficinas que lo hacían, registro civil y en otros lugares lo hacían renta. Aquí en Justino Posse lo hacía registro civil, en otros pueblos lo hacía renta. Y a fin de año tuvimos un curso donde nos enseñaron para hacerlo en celular. Nosotros, digamos, a muchas personas se lo enseñamos y después empezaron a ver videítos. Que, bueno, pasando, digamos, los videítos, si la gente lo busca, está en Google. Porque vos googleás y encontrás todo. Es algo personal, digamos. Lo bajan la aplicación en el celular, CIDI, C-I-D-I, CIDI. Y de ahí te va llevando. Por cualquier duda o consulta que tenga aquella persona que se quiera realizar el ciudadano digital, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe hacer? ¿A dónde se debe dirigir? Mira, hay una página, la voy a leer porque me voy a confundir. Es consultaciudadana.cba.gov.ar. El ciudadano digital tiene dos pasos. El paso uno es la primer partecita donde te preguntan todos tus datos, digamos, y podés adquirir algunos trámites. Pero después te pide el ciudadano dos que, digamos, el paso dos, donde ahí te pide foto, te pide todo. Donde en este momento la provincia de Córdoba está trabajando todo por ciudadano digital. Digamos, vos querés adquirir algún trámite y tenés que tener el ciudadano digital número dos. Bueno, hay que tomarse paciencia y irlo haciendo. Bueno, Mirita, por último, ¿cómo está el trámite del pasaporte? Me imagino que ya llega esta época, hay muchos que lo quieren renovar o comenzar con ese trámite. ¿Cómo está en la actualidad? Bueno, fue lo último que nos habilitaron. Ya se comenzó. Pero, digamos, no tenemos fechas de, digamos, cuánto es la demora. Antes, más o menos, sabíamos que dentro de los 30 días llegaba. En este momento no tenemos fecha. Sí estamos habilitados, pero no tenemos fecha. Como pueden demorar 30 días, como pueden demorar 60 días. Pero, bueno, ya se están tomando. Le pedimos al ciudadano que llame por teléfono para solicitar su turno, porque trabajamos todo con turno. Porque, bueno, no podemos juntar gentes. Hay 514-486. Se realiza todo aquí en el registro civil. Incluso, digamos, hablamos con el secretario, digamos, y hasta cobramos aquí en el registro civil. Digamos, así que la gente viene con su turno y se realiza todo aquí en el registro civil. En este momento, los DNI están saliendo de 300 a 450. Ese 450 depende de la cantidad de DNI que se hayan hechos. Digamos, hay una cierta letra, no sé si la C, la D, la E, ya ahí pasa a ser 450. Y pasaporte, en el momento, 1.500.